Muy lejos Blackside, donde? Yo no veo nada Vos a los humo, podes ver Bueno acá no hay nadie, hay uno acá, dos acá Si ves chaleco, avísame, no tengo ninguno Yo tengo el de Waga avanzado Yo no tengo ninguno ¿Compece la flare al final? Si Como que falta gente en este celular, no? Está muy tranquilo todo, bol** Bien, todavía el jugular, el coso nos ayuda Vamos a limpiar ahí al mall Vamos arriba Vamos a un tío, que me hago mal la silla Este pelotudo Eh... Tengo un globo para ir por ahí a caerle No, 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 no Vamos ¿Vamos? Entra Te vamos Por atrás hay que entrar Ah, espera, estamos aún, estamos aún Estamos aún de nuevo, creo que no estoy intermeditiendo Ah, sí Ah, sí No hay que ir Hay un lado que tiene una escalera Creo que es este lado No, 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 acá, acá Vení de ahí ¡Oh! No están los dos aquí arriba Estiré del ataque Espérame, decimos por ahí subir Tira, tira Tirale, tirale No puedo, no sabe si La madre, que coincidencia Dale, dale, dale Dale, dale No lo agotiste, no lo agotivo boludo No, boludo Se tiró humo, se tiró humo Muerto, preto, preto No, la saque no le hizo nada boludo Está chipeado Que paja boludo Voy al agajo Cualquiera boludo No son buenos eh No, no puedo llegar ante under Tengo un revider para la boca Ven, compro otro ataque para avanzar Dejo el revider Dejo el revider Tira, no la placa Vení huyendo eh Le tiraban, le tiraban eh Le tiraban, no Llegado ¿Ves? Tiene que ir, tiene que ir Tiene que ir, tiene que ir Carga, carga No tengo tiro, no tengo tiro No, no, no No, no, no Vengan un poquito más arriba, Akili Un poquito Me parto Cualquiera Dejado, tengo dos acá Es el último, ah no, tengo que ir a tiro No ha sido Ah no Abajo aquí El último Al que me mató Lo rematí Era super fuerte Si, ahora es simple